En Nicaragua, la inclusión escolar de las personas con discapacidad todavía continúa siendo un reto, aunque en algunos colegios se están dando pequeños pasos con grandes resultados. Este es el caso de la Escuela Cristiana para Sordos, en donde oyentes y no oyentes conviven y aprenden juntos. En la Escuela Isaías 29-18 nació en el año de 1998 por misioneros norteamericanos, hermanos Mateo y Eva Barlow, los cuales enteran el llamado en Estados Unidos de venir acá a Nicaragua y evangelizar a la población sorda. Cuando ellos llegan acá, observan que la mayor parte de la población adulta sorda era analfabeta, así que Dios les puso en su corazón el deseo de fundar una escuela. Y fue a partir de 1998 cuando tenemos el aprobado del Ministerio de Educación e iniciamos la labor educativa. Aquí al menos 40 adolescentes son sordos y sus compañeros oyentes han tenido que aprender el lenguaje de señas para comunicarse entre sí. Ustedes en este colegio son muy buenos apoyándose, se siente muy aprender también, los oyentes enseñan, aprenden, los maestros ponen atención, participan. Diario, bien, no les enseñan muchas cosas, bien. Seguimos alegres apoyando, viendo a los sordos que hablan, se comunican, necesitamos juntos seguir siempre bien. Gracias, muchas gracias, la directora nos aconseja, nos bailan en la capilla, ponemos atención en Biblia, participamos, es bonito, se siente Dios. Bueno, mi experiencia ha sido muy bonita en esta escuela, tengo un año y medio, y pues es muy buena la relación en esta escuela, por lo que es diferente, ya es el ambiente natural, las cosas, las personas, diferentes cosas que experimentamos, además que también esta escuela es cristiana. Bueno, al igual que otras personas, porque, bueno, aunque ya pueden ser personas sordas con diferentes capacidades, pero hace diferente que sean igual que nosotros. Tener un grupo de oyentes y sordos no es solamente un reto para alumnos, sino también para los docentes. Raquel López es maestra desde hace 20 años, y su planificación escolar es adaptada perfectamente para ser integral. Y ha sido una experiencia muy linda, porque poder ser para ellos es una bendición, porque en nuestro caso nosotros estamos capacitados para hacer voz y hacer señas, entonces trabajamos tanto para niños oyentes como para niños sordos. Y es una linda experiencia y una bendición para ellos, porque si puedes ver, ellos están, ahí está integrada una niña oyente, aquí también, entonces ellos como que la convivencia del mundo allá afuera, pues la están haciendo práctica acá, porque si fuese solo sordo, o sea, salir después a la calle, la mayor parte de la gente no sabe señas, es más, muchas familias no saben señas, los padres no saben señas, pero aquí hay bastante oyentes que hacen conversación con ellos y facilitan su aprendizaje, su convivencia, entonces eso hace para ellos un mundo más real, ha sido una experiencia muy linda, y ha sido de mucho placer trabajar con ellos, uno se enamora de este ambiente, esto es lindo. El no escuchar no limita que estos niños y adolescentes desarrollen sus habilidades culturales, pues aunque no pueden escuchar la música, llevan el ritmo en sus corazones. Bueno, mi mayor gozo es poder ver que los alumnos sordos también bailan igual que los oyentes, ellos no tienen ningún impedimento para poder bailar, ellos bailan igual, no hay este, tienen que haber mucha práctica, mucho interés, mucho interés de todos ellos para poder bailar, y si lo logramos, al final yo los pongo a que toquen, que toquen el parlante, que la música ellos la sientan, ellos tienen que sentirla, o si no en los pies, se los pongo en los pies, que sientan la música para poder que hagan el baile bien, eso es lo primero que les enseño, a que ellos sientan la música, que la sientan, que toquen, que toquen, que se los pongan en el piso, o ahí que ellos toquen, que toquen el equipo, y ellos así aprenden, después ellos cuentan, van contando la música. Y es que no solamente bailan, sino que también practican deportes, actúan y se desarrollan de manera natural en diferentes actividades extracurriculares, y poco a poco han dado a conocer los logros que han alcanzado a más jóvenes sordos, que no sabían sobre la existencia de una integración escolar, y que ahora pueden recibir una educación de calidad. Elizabeth Reyes, VozTV.